Efectivamente, y además dimos una fecha concreta, dijimos, el día 24 de junio de 2020, Begoña Gómez se reunió en la sede Globalia, en Pozoro Alarcón, con Javier Hidalgo, y una fecha que días más tarde se confirmó, y la reunión telemática de julio de 2020. Y hay mucha más información, que por supuesto estamos trabajando en ella, y yo creo que, igual que en otras causas de corrupción, que cuesta un poco, conforme vas investigando, decir, bueno, es que esto se me cae, y sigues investigando, no por nada, sino para comprobar que efectivamente se ha cometido el delito a corrupción, en este caso es algo totalmente distinto, y eso yo creo que está produciendo como un agotamiento en los periodistas que llevamos ahora ya semanas con este tema, porque es que cada vez es más grande, y cada vez hay más personas implicadas, y cada vez hay... O sea, ahora ya está salpicando a la Guardia Civil. A mí no me extrañaría que en breve también salpicase a miembros de la Policía Nacional. Ya, ya está, ya ha salpicado a uno, a Lenin. A Lenin. Lenin es el sobrenombre de un comisario... ¿Es comisario? Sí, sí, no, es Rubén Eladio, inspector, era inspector. Se llama José Antonio Rodríguez, quiero recordar. Ah, no, yo estaba pensando en Rubén Eladio. Rubén Eladio tiene un nombre como de narcos del todo. No, es que también le llamaban como Lenin, ¿no? No, no, ha aparecido, resulta que la persona que estaba cerca del ministro del Interior, a quien coloca Sánchez, si te acuerdas, nada más llegar, pegaba a Marlaska para controlarlo, porque venía con la fama de que era próximo al PP y tal, ¿no? Es a este caballero... Siempre le pasa igual. Conocido como Lenin en círculos policiales, por sus orientaciones políticas, ¿no? Y este resulta que es el que se acerca a Marlaska para decirle las mascarillas de dónde vienen y que adelante. Bueno, 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 o sea, aquí va saliendo... Esto no es una trama. ¿Usted sabe la... ¿Cómo se llama? ¿La Fosa de las Marianas? Bueno, pues imagínensela, ¿verdad? Ya que va saliendo, saliendo, saliendo... ¡Buah! El tema de la investigación que se emplea continuamente, vamos, está muy bien, el periodismo de investigación. Aquí la investigación que interesa para que un Estado de Derecho sea sano y funcione es la investigación de los tribunales y del derecho. Es decir... Pero ¿y por qué no lo actúan de oficio? ¿Por qué los tribunales cuando ven posibles irregularidades no hacen nada? Por eso tomo a los periodistas. Te lo explico, déjame que te lo cuente. Una cosa es lo que cuentan los periodistas, que está muy bien, que yo lo leo, lo leemos todos, y todos los jueces lo leen, los fiscales lo leen, y otra cosa es que por lo que yo leo en un periódico se me ocurre a la mañana siguiente encontrar un procedimiento penal, eso no se puede hacer. Es decir, vamos a ver, yo no tengo confianza en la maquinaria judicial porque la han oxidado, la han reventado, le han puesto palos en las ruedas, pero sí tengo confianza en los 5.000 o 4.000 jueces que hay en España que funcionan, salvo alguna excepción, funcionan muy bien y además de modo valeroso y además con convocación y con decisión y con convicciones y con principios, como tiene que ser un juez, como tiene que ser un juez profesional. Un juez profesional no inicia procedimientos por las noticias, es decir, los inicia por otros procedimientos. Esos procedimientos son mecanismos de disparo, de iniciación del procedimiento, que es lo que está un poco oxidado, la fiscalía, tal, no sé qué, la policía del Estado, pero la investigación real existe cuando existe un procedimiento judicial y acaba decidiéndose cuando hay una sentencia final, sea sentencia de condenado o sea sentencia de absolutoria. Es que si no, no estamos en un estado de derecho, estamos en un estado mediático, que está muy bien para crear opinión pública, pero justicia no. La justicia no se hace en los periódicos, se hace en los tribunales. Y yo tengo confianza en los miembros de los tribunales, no en el funcionamiento de los procedimientos, sino en los miembros de los tribunales. Yo lo he metido en los miembros de los tribunales también y sí que creo que, pues, en cuanto a las adjudicaciones durante la pandemia, todos vimos que podrían haber producido, y bueno, ya los hechos me remito, que hay una investigación ahora judicial, pero es lo que digo, hay una investigación judicial porque hubo algún fiscal que decidió actuar de oficio, ¿hubo algún juez que decidió abrir una causa porque pudo prever que hubo irregularidades? Bueno, debió de haberlo, debió de haberlo, Teresa, cuando el teniente fiscal en aquel momento decidió no admitir ninguna, o mejor dicho, archivar todas las querellas presentadas contra el gobierno. Pero tenemos que recordar que es verdad que eso, se está recordando ahora mucho estos días, que esas querellas contra el presidente y los miembros del gobierno no eran por las adjudicaciones de mascarilla, sino era por cómo se había operado y tratado, pues, por ejemplo, las residencias, en tal que ese es otro tema aparte que también seguramente se debería haber investigado, por supuesto. Pero ahora estamos hablando de la corrupción, de la malversación, que eso iba emparejado a la adjudicación a determinadas empresas, y eso no fue la querella que se puso ante el teniente fiscal Luis Navarra. Pero yo lo que veo es que, ves ahí, mira, en líneas generales yo estoy de acuerdo con lo que tú has planteado, pero en este caso concreto casi que estoy más de acuerdo con Adolfo, porque el hecho es que aquí ha habido una investigación, ha habido una instrucción, ha habido una acumulación formidable de pruebas, todo lo que ahora se está contando proviene fundamentalmente de la investigación sobre este asunto, y vemos que se ha hecho un trabajo magnífico, donde no ha quedado registrado hasta cuando Alvarito se iba de... Pues mira, pues yo indiscrepo, ¿te digo por qué? Uno, porque esa causa se inicia por una denuncia particular que Isabel Díaz Ayuso dice, ¿cómo que me estáis atacando a mí personalmente por mi hermano? Pues ahora yo voy por vosotros. Y no se actuó de oficio. Yo no estoy muy seguro de que toda la información que ahora estamos conociendo se haya instruido o acumulado o averiguado desde el momento de la denuncia de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, cuando empieza la diligencia fue a raíz de la denuncia. En el sumario, cuando empieza la diligencia fue a raíz de la denuncia. Dos, porque solamente se está investigando una empresa, pero hay otras empresas con el comportamiento absolutamente, con el mismo comportamiento que esta empresa, que no se está investigando, que sepamos, que no se está investigando, que no se está investigando por el momento. Que no sabemos nada, Teresa. Porque si en esta causa ahora mismo no está imputado José Luis Ávalos, es porque un mando corrupto ha decidido dar un chivatazo y cargarse la instrucción. Si no está imputado, señor Ávalos, es porque se ha forado. Es que la gente cree que porque un aforado tenga indicios de responsabilidad criminal se puede ya directamente imputar. No, hay que elevar una exposición razonada. Pero por lo menos habría indicios suficientes de la causa. A ver, a ver, no me lo cuentes, Teresa, te digo cómo funciona. No me lo cuentes porque me lo sé. O sea, me sé, esa lección me la sé. Pero yo no sé qué tú sabes, pero es que me lo estoy diciendo como que yo estoy diciendo eso. Yo tampoco estoy diciendo que el juez no le ha investigado porque se ha forado. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que ahora mismo, con las pruebas que hay, con las pruebas que hay en esta causa, tampoco se podría elevar una exposición razonada. ¿Y por qué? Porque reventaron la instrucción, dándole el chivatazo a los investigados. Teresa, no es así, no funciona así la maquinaria judicial. Ni aquí, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni en Italia, ni en Canadá. Es decir, no funciona así. Es decir, el mecanismo judicial se pone en marcha por los mecanismos que la ponen en marcha, no por noticias. Ningún juez del mundo, desayunando churros con chocolate, decide, por lo que está leyendo en el periódico, así a la derecha, iniciar un procedimiento. Eso no es posible. No es posible. Un procedimiento, pero sí que se está por aquí. Y mira que hay formas de iniciar un procedimiento. Es decir, desde las querellas, las denuncias, la acusación popular, que puede hacerla cualquiera, tú misma, podías hacerla, presentar una querellas ejercitando la acción popular. Bueno, si tengo entre 3.000 y 10.000 euros para dar de fianza, que no las tengo. Seguro que los consigues por una suscripción popular, porque está la gente deseando. Pero eso, vamos a ver, que no es una cuestión de noticias del periódico, que eso sirve para informarse, y yo lo agradezco enormemente. Pero si la gente piensa que por la investigación periodística se inicia el camino que termina en una condena, están equivocados. No es así.